Ah, ¿no le dispararas a Perla o si? Si, directo en la gema, ¿por qué? Escucha, no tienes que ser un tipo malo Jack ¿Sigue hablando? Y le dispararé a tu león No puedes matar al león Si, voy a matar al león Checa Mírame, ese no eres tú Oh Steven, si soy ¡Al sitio se lo me cuento!